A ver, dónde está Flota, ¿no? Lo que me traba es que es algo así como que es huesos Huesos, después los músculos Se vuelva a regenerar, ¿no? ¡Wow! ¡Qué chingón! O sea, ¡wey! ¡Wow! Eso es lo que dices, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con este personaje? Son puros huesos O sea, todo es polvo Y después se... Luego empieza a crearse todo completo ¡Wow! ¡Qué gran personaje! Vamos a crear la... La miniatura Esa va a ser mi miniatura Y... Yo creo que ya, yo creo que ya es todo Debía de editarlo para que no sean 21 minutos Pero... Quisiera tener todo el encuentro con Quiet Ahí Ah, vamos a dejarla así Ya Ok Vamos a hacerlo